Vídeo tutorial que muestra cómo funcionan las bases de datos de ESCO. En la página principal de la biblioteca, pincha sobre el enlace Bases de datos. Puedes acceder a ESCO desde el listado alfabético de bases de datos. Haciendo clic en la letra M, encontramos Medline y accedemos a la plataforma ESCO. Debemos entrar en Bases de datos suscritas y ahí seleccionaremos aquellas de nuestro interés, en este caso Medline. Seguidamente pulsa en Continuar. Situados en la página principal de búsqueda, proponemos el siguiente ejemplo. Vamos a localizar documentos que traten sobre espina bífida. No olvides introducir los términos de búsqueda en inglés. Puedes seleccionar en qué campo deseas realizar la búsqueda. Y por último, pincha en Buscar. En la pantalla de resultados, situándonos en el margen izquierdo, podemos perfilar aún más la búsqueda. Por ejemplo, restringir a resultados en texto completo o por fechas de publicación. Al hacerlo, veremos que el número de registros obtenidos es menor. También se puede seguir acotando por otros muchos limitadores, como por ejemplo, tipo de documento, edad, ámbito geográfico o materias. Seleccionamos una de las posibles opciones y restringimos aún más los resultados. Por ámbito geográfico, a Estados Unidos. Y por edad, a niños. Desplazándonos a la parte central de la pantalla, visualizamos las referencias de los registros recuperados. Puedes ir descargándote uno a uno los documentos que te interesen o ir añadiéndolos a tu carpeta. Finalmente, entra en tu carpeta y allí encontrarás los documentos que has ido guardando. Podrás imprimirlos, enviarlos por e-mail, guardarlos en un archivo o exportarlos a un gestor de referencias bibliográficas. Curso online. Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información. Nivel avanzado. Especialidad. Ciencias de la salud. Biblioteca universitaria. Universidad de Castilla-La Mancha. 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 Gracias.